Aunque este año varió un poco el menú, se pudo realizar el tradicional almuerzo navideño en la primera casa de estudios venezolana. A pesar de las dificultades, a pesar de que ya el menú estudiantil, el menú del almuerzo navideño no sea el mismo que en años anteriores, seguimos aquí dando la lucha, seguimos aquí con voluntariado usevista firme para que se den las reivindicaciones estudiantiles, para que sigamos teniendo los beneficios que como estudiantes nos corresponden. Este año sí cambió un poco la calidad, lo que se acostumbraba en el almuerzo navideño, siempre era la yaca. Este año fueron bollitos lo que se sirvió, se ha variado, pero eso tiene sentido, porque se comprende que hay una situación a nivel país que complica también la adquisición de los ingredientes, pero lo importante es que se mantuvo. Los estudiantes continuarán luchando por mejorar las condiciones de la universidad, ya que apuestan por el buen desarrollo profesional de los jóvenes venezolanos. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Brenda González.